Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito, espero que estéis muy bien ahí donde estéis escuchándome. Os deseo un muy buen día. Y hoy quiero continuar hablando de lo que son las franquicias o cómo vamos a poder trabajar el marketing de afiliados con una fuente de ingresos que sea recurrente y que nos pague bien, que nos pague bien y que valore nuestro esfuerzo, ¿vale? Ya os he hablado en otros vídeos de Builderal. A mí Builderal me gusta muchísimo. Es, aparte de una plataforma que uso, que ya os la presenté en otros vídeos, que os dejaré por aquí el enlace y que nos deja hacer cosas muy muy buenas. Aparte de todo, aparte de todo esto, os quiero invitar a que entréis a Builderal porque tengo un regalo especial para vosotros. ¿Cuál es ese regalo especial? Mirar. Muchas veces las dificultades que tenemos para promover nuestros productos es que no sabemos cómo hacerlo o hay tantísima información que es complicado ponerla todo en orden. Pero eso tiene un remedio y ese remedio es Negocio Infinito. Negocio Infinito es un taller online 100% gratuito. Gratuito, de verdad. Son tres vídeos que te van a revelar un software para comenzar Negocio Infinito en pelotero automático y unirte a la industria en Internet 4.0. Es gratis. Lo único que tenéis que hacer es registraros y podéis entrar rápidamente al taller. Sin más, no tiene coste, es absolutamente gratis. Y si os gusta, cuando acabéis de ver el taller de tres vídeos, podéis entrar a lo que es Negocio Infinito, que es este. Aquí está el inicio, los módulos, los bonus. ¿Qué hay dentro de los módulos? Pues mirar. Tenemos la mentalidad correcta, las prospecciones activas, pasivas, para tener más clientes en nuestros negocios, la configuración de los links, cómo tener todo a punto para empezar, las noticias de Builder Alen Negocio Infinito, luego los links que están aquí abajo que no te los puedo mostrar todavía porque eso es para el área de miembros y es privado. Pero la verdad es que esto está súper completo y muy muy bien. Y luego hay un bono especial que es la Academia de Liderazgo. Esta es la Academia de Liderazgo de Builder Al. No es de Builder Al, es de Negocio Infinito. Hemos desarrollado todo esto para ti, para que puedas promover y ganar rápidamente con Builder Al. La buena noticia es que lo que aprendas aquí, en todo esto y aquí, te va a servir para cualquier tipo de producto que tú quieras promover como afiliado, el que sea. No tiene que servir de Lideral. Este entrenamiento es muy caro, te lo digo en serio, es carísimo porque es muy bueno. Y como es tan bueno, pues, hombre, cuesta su dinero, cuesta dinero, es bastante caro porque es muy muy bueno. Sobre todo esto, esto es, vamos, invaluable. Tienes las plantillas para embudos profesionales preparadas, estrategias de promoción de Builder Al, vea, es Builder Al, pero insisto, no solamente te sirve para Builder Al. Tienes estrategias para marketing multinivel, aunque no sea multinivel, tienes estrategias para trabajar en Instagram, para trabajar en YouTube, para trabajar en Facebook, una automatización de WhatsApp listo para vender, chatbot premium. Todo esto es para la gente que está con nosotros en Negocio Infinito. Completamente gratis, es gratis, no se va a cobrar nada, nada. Y es un entrenamiento que de verdad, yo estoy siguiendo algún entrenamiento. Hay mucha gente aquí con mucho, mucho, muy alto nivel metida, como Luis Hernández, que lo conocerás seguro, como Oscar Orozco, que seguramente lo conocerás también. Son gente que lleva en el mundo del marketing muchísimo dinero, perdón, muchísimo tiempo, y ha ganado muchísimo dinero y han hecho estos contenidos de altísimo nivel para que tú puedas rápidamente entrar y promover Builder Al. Todo esto es gratis para la gente que está dentro de nuestra red de Builder Al, ¿vale? Tú puedes suscribirte a Builder Al y en cuanto te suscribas a Builder Al como afiliado, no como usuario, sino como afiliado, es decir, tienes que activar Business. En cuanto tú actives Business, tú automáticamente vas a tener acceso a esto que te estoy diciendo aquí. No solo al taller online, que eso es lo de menos, porque eso es de acceso para toda la gente, es un acceso público, sino a esta parte, estas partes, que son realmente buenas, y esto, completamente gratis, gratis. Te aseguro que no tienes idea de lo bueno que son estos entrenamientos y del jugo que les vas a sacar, no solamente para Builder Al, sino para cualquier tipo de promoción que tú quieras hacer con el marketing de afiliados. Y también tocamos un poco de marketing multinivel, no solamente afiliados, ¿vale? Todos los que quieran tener esto gratis, pues aquí abajo les voy a dejar el enlace para que podáis entrar a Builder Al y obtener todas estas ventajas. Voy a ver si puedo darle clic a un módulo que sea inofensivo, porque si no te digo ya todo lo que hay dentro. Pues me pide a mí que tengo que estar conectada. Yo me conecto, porque estoy ya dentro de Builder Al, y verás aquí, prospección, este es de 197 dólares. Nivel avanzado, el potencial de ganancias con esta estrategia, y luego aquí hay más cosas, bla, 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 bla. Pero no te voy a enseñar más, porque seguramente me digan algo, porque esto es estrictamente para los miembros que ya están dentro de nuestro negocio, ¿vale? Entonces, te dejo aquí los enlaces para que si tú decides entrar con nosotros a Builder Al, tienes todo esto gratis, y todo esto gratis. Es increíblemente bueno. Yo personalmente estoy trabajando con esto, automatización de ventas con WhatsApp, y es increíblemente bueno. Y está. No tienes idea lo bien que está funcionando ahora mismo, porque está nuevo, es una fuente de tráfico muy limpia todavía, no hay apenas robots, está muy, muy, muy bien, está perfecto. Pues te invito a que seas parte de nuestro equipo de Builder Al, el equipo de latinos, que estamos rompiéndolo todo con Builder Al, y que obtengas además gratis toda la capacitación necesaria, no solamente para promover Builder Al, sino para promover cualquier tipo de afiliados, o incluso de multinivel dentro del mundo latino, y si sabes inglés, también del mundo anglo. Bueno, me despido de ti, espero que estés muy bien y que te sirva este video, y te voy a dejar aquí abajo los enlaces para que te suscribas a nuestro equipo de promoción de Builder Al, y obtengas toda la capacitación gratuita. No lo dudes, porque es una oportunidad que difícilmente se va a repetir. Te envío un fuerte saludo, te doy muchas gracias por haberme escuchado, y espero verte muy pronto dentro de nuestro equipo de Builder Al. Un saludo, nos vemos en la siguiente. Un saludo, nos vemos en la siguiente.